Buenas noches, un gusto saludarlos, estar aquí con ustedes. Ahora que me vi en cámara, quedé despeinada que ando. Fue el horror que me dio el dentista, vengo con el dentista y ya saben que siempre es un tema difícil, pero bueno, pues ya traté de reclutarlo también al dentista, ¿verdad? Siempre tenemos en cualquier lado un mercado de líderes. Quisiera saber si me están escuchando. Vamos a hablar esta noche de un tema que me parece muy interesante. Nosotros no somos vendedores de producto, nosotros somos vendedores de un negocio y para hacer este negocio en grande tenemos que armar un equipo, ¿verdad? Y todo mundo soñamos con tener el equipo ideal. Queremos, ¿verdad?, que con un toque mágico, que con pocos pasos, avanzar pronto. Les tengo una noticia buena. Yuli Guzmán fue 0%, Maribel y Álvaro fueron 0%, Esther Pulgarín fue 0%. Siento por mencionar a algunos de los líderes importantes que han empezado ya a desenredar la madeja que es el negocio de Oriflame. Y poco a poco fueron estructurando sus equipos de una forma, gracias Esther, fueron estructurando su equipo, pero no es una cosa que se logre a la primera. El trabajo de Oriflame es un trabajo padre, sencillo, pero es diferente. No es lo mismo a otros negocios. Cuando vemos personas que hacen otras compañías y les parece muy interesante el plan de compensación aquí, a mí se me hace sencillo cambiarlas de la compañía. Lo que se me hace difícil es que operen el sistema de Oriflame porque quieren arrastrar lo que habían hecho o la experiencia que habían tenido en otro negocio y quieren hacer lo mismo acá. Este negocio por mucho es distinto, no tiene nada que ver, es un negocio súper avanzado, cuando en la actualidad todo se maneja con puntos, ¿verdad? Pues en Oriflame tiene casi 46 años este tema en existencia, entonces ahí podemos ver que la visión de esos suecos fundadores es algo muy adelantado. Cuando estamos en una compañía verdaderamente del futuro, el simple hecho de estar reunidos esta noche en distancias tan grandes, pues es una prueba de que hemos vencido las fronteras y que estamos a la vanguardia. Otros negocios ya lo están implementando también, pero Oriflame lleva pasos adelante y eso lo tenemos que aprovechar, es algo maravilloso y tenemos que tratar de educar a esa gente buena que encontramos en el camino, que podemos perfilar para líder, porque aquí nuestro trabajo es perfilar líderes, ¿verdad? Nadie encuentra el equipo hecho, armado, nosotros lo formamos, nosotros desarrollamos, nosotros le sacamos las ganas a la gente y vamos a ver ahorita un poquito cómo se puede facilitar este trabajo, porque finalmente es un trabajo y cualquier trabajo requiere de un empeño, de un empuje, de una persistencia, de una resistencia, y nosotros a veces nos vencemos antes, ¿verdad?, de superar nuestras propias pruebas. Podemos pensar que el 2013, pues será mi año, pues sería padrísimo que al final de este año todos estuviéramos levantando la copa porque logramos nuestros objetivos. ¿El horóscopo lo dice? No, eso no tiene nada que ver, yo tengo que trabajar en cualquier lado que quiera ver resultados, no nada más en Oriflame, yo tengo que trabajar, tengo que enfocarme en mi trabajo y mi trabajo debe de ser con un seguimiento, no puede ser unos días sí, unos días no. Por ejemplo, estos días que pasamos de vacaciones, pues yo también disfruté de ver amigos, la familia, de hacer unas pocas actividades diferentes, pero de mi cabeza nunca se bajó la idea de que las vacaciones iban a consumirme dos semanas muy importantes y nada más me iba a quedar de trabajo pleno esta tercera semana. Entonces cerrar el catálogo en una semana es algo difícil, hay que adelantar acciones, siempre tenemos que estar pendientes, siempre tenemos que estar en el foco, ya estamos en abril, si yo estoy pensando que este va a ser mi año, pues yo ya debo de tener muy claro y muy adelantado, ¿verdad? Parte de las estrategias y los objetivos con los que estoy trabajando este año. Improvisar a veces resulta bueno, las cosas espontáneas de pronto salen mejor que las planeadas, pero eso es más común en una fiesta, en una visita inesperada, en un negocio, todas las grandes marcas, todas las grandes empresas, los mejores empresarios del mundo, llevan una planeación y llevan un camino que seguir. Si nosotros tenemos en Oriflame métodos probados que les costaron 40 años de error, ¿verdad? De prueba y error a los europeos y ahorita ya lo tenemos como más filtrado, lo que funciona o no, de pronto metemos muchos experimentos. Yo batallo con la gente que viene de otras compañías con eso, porque están recordando lo que hacían, cómo lo hacían, que bueno, es un momento aquí en Oriflame de capitalizar esa experiencia, pero Oriflame tiene un sistema per se que da unos resultados excelentes, pero ¿cuándo? ¿cuándo nos aplicamos? Si hacemos lo que nos dé la gana, lo primero que se nos ocurra y no replicamos y no nos capacitamos, ¿verdad? Va a ser muy lento el crecimiento y nosotros pues queremos ver rápido, ¿verdad? Y nos ponemos a calcular, ¿se acuerdan de esta fórmula en la escuela? Pi por radio al cuadrado sobre dos, nos complicamos demasiado, hacemos demasiadas invenciones, ¿verdad? Queremos transformar con la cara de Oriflame, queremos poner una máscara a un conocimiento previo que tuvimos en otra área de nuestra vida o de nuestros negocios. Y aquí cuando emprendemos el camino de Oriflame es un poco más sencillo, es un poco más rápido, ¿verdad? Y aquí voy a recordar el consejo de un padre al cual yo asistí por muchos años, que decía, miren señora Graciela, yo siempre he sido así como rebeldita, ¿no? Y él me decía, el que obedece no se equivoca, ¿verdad? Se va a equivocar el que sugirió, el que dio la orden. Entonces, si tú tienes un patrocinador que te está diciendo qué es lo mejor para tu negocio, lo primero que debes de hacer es tirar a la basura esas fórmulas que te parece que tú ya encontraste el camino, porque te doy la noticia que el camino ya lo encontraron otros líderes que nos anteceden, otros países en donde hay mucho desarrollo, en donde pululan los diamantes que andamos buscando aquí en México y que pronto tendremos, porque verdaderamente de tres años para acá, si realizamos la cifra de Oriflame, vemos que el negocio apenas empieza y esta frase la vamos a seguir escuchando los próximos cinco años, ¿verdad? Porque para lograr el objetivo que tiene la compañía acá en México, pues nos falta un cacho bueno y si ya estamos trabajando de manera ordenada, lo vamos a lograr. Entonces, olvídense de fórmulas, de invención, de sugerencias, de suposiciones. Vamos a concentrarnos en lo que es la metodología, en lo que da este resultado y van a ver que muy pronto esos números van a cambiar. Cada vez que escribimos a una persona, soñamos con dar zancadas en el negocio. ¿A poco no? No les ha pasado que la gente se muestra muy interesada, parece que le va a echar muchas ganas y creemos que con ese solo hecho ya la hicimos. Resulta que apenas estamos prendiendo el foco, apenas vamos a empezar, ¿verdad? Un camino. Aunque la persona tenga mucho interés, tiene desconocimiento y en el grado que nosotros la vayamos educando, le vayamos enseñando formas de cómo hacer lucrativo el negocio, cargaremos con menos desilusiones porque de pronto la gente no avanza o avanza pronto y luego se atora, pero eso es porque hacen pausas en el negocio y este negocio no permite pausas. Yo, como les decía antes, sí tuve vacaciones, pero unas vacaciones diferentes porque no es lo mismo estar soñando que en un par de años yo voy a poder vacacionar. Siempre voy a trabajar al revés cuando me dé la gana, ¿verdad? Porque acuérdense que uno de los objetivos de estar ayudando aquí a tanta gente, que es lo padre de Oriflame, ayudar y ganar al mismo tiempo, es que soñamos con la libertad financiera. Es un sueño muy válido, un sueño que todos podemos tener, pero necesitamos darle luz, necesitamos probarle a las personas que confían y vienen al negocio con nosotros que esto tiene resultados, soltamos muy pronto a la gente, el socio ya me dio a ganar la maleta y ya voy sobre el otro que me va a ganar la licuadora y no estoy segura, no me cercioro si la persona ya tiene capacidad de nadar por su propio esfuerzo. Necesita, hay muchas dudas que surgen, la persona puede tener mucho entusiasmo, ¿verdad? Pero yo no la voy a soltar hasta que sea capaz de hacer las cosas por sí misma. Nosotros necesitamos dar mucho seguimiento, metemos mucha gente, inscribimos mucha gente en el negocio y bien poquitas sacan resultados. Si nos enfocáramos en que más gente tenga resultados, cuando una persona tiene un resultado, se va sola. En poco tiempo ya la tendremos dando la plática a ella, ¿verdad? Explicando. Ya el teléfono te va a dejar de sonar. ¿Por qué? Porque los resultados hacen caminar a la gente, ¿verdad? Si yo nomás les estoy diciendo que es bello, que es muy bonito, que es muy padre, lo que hizo Yuli, lo que hizo Maribel, lo que hizo Mariela, lo que hizo Gaby Molina. Pues eso suena como de revista. Yo le tengo que probar a la persona que ella es capaz de iniciar con éxito este negocio. Y de eso es de lo que vamos a hablar un poquito más. Hacemos unos festejos muy prolongados. Ay, señora Graciela, es que yo me gané tres maletas. Ay, ¿en serio? ¿Y por qué no se esforzó para ganarse la cuarta? Mire qué bonita se ve la colección roja. No, yo me refiero a la beige del año pasado, la última. No, pues ¿de qué estamos hablando? Aquí hay que ganarse todo. Acuérdense que el éxito del negocio está en arrancarle todo a Oriflame. Si nos da dinero, el dinero. Si nos da bonos, los bonos. Si nos da viaje, los viajes. Si nos da premios, los premios. Entonces, la gente se queda en la maravilla de que logró un éxito bueno. Por ejemplo, la campaña roja, los resultados fueron tremendos para todas las personas que estuvimos trabajando. ¿Verdad? Ya crecieron, crecieron los resultados, pero, ojo, pasaron todas las vacaciones ahorita festejando que se ganaron las maletas. Ni siquiera han metido el pedido de 100 puntos para que les lleguen. Y si no, y si no meten ese pedido, resulta que no va a haber maletas. O sea, todavía están en el sueño de que lograron algo muy grande. Y como en este catálogo no hay premio por reclutamiento, nosotros somos reclutadores de profesión y de marca. Eso es lo que marca nuestro negocio. Todos los días estamos buscando víctimas, dijera Santiago. Estamos buscando a quién mostrar la oportunidad. Estamos recordando a nuestros socios que la sangre del negocio es traer invitados. Y quitarle a la gente esa actitud festiva de lo que logró en el pasado. Ok, si fuiste capaz de reclutar cuatro, el catálogo pasado, y te ganaste unas maletas, qué bueno, qué padre. Pero ahora te tienes que superar a ti mismo. Este catálogo tienes que reclutar a los mismos cuatro, o a cinco, o a seis. O sea, nuestras metas no las podemos achaparrar, ¿verdad? Ni tener el pensamiento, tenemos que pensar como empresarios, ¿verdad? No como gente, este, gana premios, pues, que vas a la verbena y le tiras a los dados para ganarte un premio. No, nosotros estamos creando una empresa, una empresa que es la más padre, porque la puedes hacer desde tu casa, porque la llevas en ti, ¿verdad? Si vas a Guadalajara, yo que vivo en Mazatlán, si voy a Guadalajara, pues mi empresa va conmigo. Si voy a Mérida, mi empresa va conmigo. Si voy a Tijuana, mi empresa va conmigo. Entonces, es la empresa más portátil. Y yo tengo que estar buscando la generación de números. Cada catálogo hay, como no hay premios, se batalla mucho con la gente. Y pues, no, ¿para qué me esfuerzo? Al cabo, cuando no hay premios. No, siempre hay que esforzarse. Si tú quieres tener un resultado que cambie tu vida en poco tiempo, si nomás quieres ahorrar, ¿verdad? Bueno, está muy bien. Hazlo así a cuando venga la ocurrencia. Pero cuando estás forjando, ustedes saben, un negocio tradicional, ¿cuánto tarda para ver un resultado? Tarda dos años, 24 meses. Pregunten ahí en las pymes. Un negocio tradicional que estableces en un local, abres las puertas, inauguras, prestas un servicio o vendes lo que sea. Todo lo que invertiste va a tardar dos años en recuperarse. ¿Por qué queremos que Noriflé sea con un tronar de dedos? Y menos si no hacemos el esfuerzo necesario. Porque ni en el diccionario, ni chavos. La palabra esfuerzo viene antes que la palabra éxito. Siempre que queremos tener un resultado preciso, necesitamos esforzarnos, necesitamos redoblar, necesitamos hacer cosas extras. Pensemos que todos somos ordinarios, humanos ordinarios. Nosotros aquí estamos tratando de hacer algo extraordinario. Por lo tanto, necesitamos hacer cosas extras. Lo que no hace el común de la gente. Lo que no entiende el común de la gente. De lo que en este momento el común de la gente no se quiere enterar. Ahorita. Pero déjense que Oriflé sea una revolución. Todos ustedes aquí, si Dios quiere, ya van a andar por las nubes volando. ¿Verdad? Cuando la gente ordinaria apenas empieza a darse cuenta que el multinivel es el negocio del futuro. Y como bien nos presentaron unas estadísticas hace días, en 10 años, de cada 10 personas, 8 van a ser multinivel. Entonces, si yo traigo uno muy bueno con un plan de compensación fascinante, bueno, pues voy a explotarlo ahorita. Antes, no sé si les ha pasado que pensaste en decirle a la secretaria del colegio, ahí donde yo pago la colegiatura, y mañana me vengo con tiempo y le hablo a esta persona de Oriflé. Y el día que por fin me decido, llego con el catálogo y todo, ay señora, una mamá me acaba de escribir el catálogo pasado, qué padre la empresa. Híjole, pues yo me lo busqué, o sea, le doy tanta vuelta a las cosas, me pongo tantos pretextos a mí misma, ¿verdad? Lo que no haga yo lo va a hacer otra persona, tarde o temprano. Bueno, ¿qué hay en Oriflé que nos hacen tan atractivos? Dinero, hay mucho dinero, hay viajes increíbles, viajes de todo tipo, nacionales, regionales, internacionales, que por cierto mañana la gente de Tijuana, qué padre que va a tener la primicia del próximo vuelo, del próximo viaje a un destino internacional, el viaje oro, ¿verdad? Y luego, bueno, pues también parte de los objetivos es vernos mejor. Y vernos mejor no significa estar mejor peinada o mejor pintada, que debería ser parte representativa de nosotros. Es estar mejor en todos los sentidos, ser personas alegres, generosas, cooperativas, que la gente vea en ti un ejemplo a seguir, que la gente quiera ser como tú, ¿verdad? De esas veces que te dicen, cuando sea grande yo quiero ser como tú. Así es, más jóvenes, más relajadas, porque entre mejor resolvamos la economía, que el dinero no es todo en la vida, pero cómo nos ayuda, dijera Julio Iglesias, calma los nervios, ¿verdad? Entonces, entre más solvencia tengamos para llevar nuestra vida y darle lo mejor a nuestros hijos, vamos a estar mejor. Entonces, verse bien, ganar dinero y pasarla bien es una realidad en Oriflén. Pero necesitamos que sea una realidad que empape a mucha gente, que confió en nosotros en esta oportunidad, ¿verdad? Entonces, no nos queda de otra. Aquí no hay escapatoria ni salida. Todavía no han salido las lámparas maravillosas para flotarlas y el negocio se haga. A veces las personas les pasa un fenómeno que se llama push aquí en Oriflén. ¿Qué pasa? Inscriben a alguien muy enérgico, muy dinámico y empiezan trabajando bien, tus resultados se ven reflejados rápido. Entonces, como el socio o la socia es muy buena, pues yo me hago como la loca, ¿verdad? Porque ya la hice en apariencia, porque la otra persona está trabajando por mí. Pero eso no es posible en ningún lado. Si yo quiero tener resultados, yo tengo que trabajar en equipo, porque en base a tu ejemplo es como tu equipo se va a mover. Si tú ves que te haces el loco, te puede funcionar uno, dos o tres catálogos. Pero ya pronto van a surgir los problemas y vas a tener a la baja gente que empezó con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque la dejaste sola haciendo el trabajo y realmente los resultados fueron para ti. Y piensa en tus socios, en el beneficio para tus socios, antes que en el tuyo. Y como, ahí sí, como obra de magia, tus resultados crecen y se ven reflejados de manera rápida y excelente. No sé por qué pasa eso, pero es un fenómeno que en cuanto tú te entregas, digamos que en términos de espiritualidad, esto se llamará de la pureza de tu intención, que realmente quieras ayudar a tu gente y te preocupes por estar pendiente de que tengas resultados, va a ser tu crecimiento también excelente. Entonces, esta fruta que se llama oriflén, que tiene tantos beneficios que vimos en la lámina anterior, puede estar muy apetecible. Está. No, pues la gente, quien los emociona, dinero, viajes, verme bien, sentirme mejor con el wellness, etcétera, etcétera. Pero, hay que enseñar a las personas a quitarle la cáscara para poder comerla. Si yo me quedo en la lámina anterior de que vas a ganar bien, vas a verte bien y te la vas a pasar bien, y no paso de ahí. Si yo no le enseño a mi gente, si no le doy ejemplos, le doy pruebas. Nosotros los humanos somos muy gráficos, ¿verdad? A veces una imagen nos dice más que mil palabras. Entonces, tenemos que inventar diseños de acuerdo a lo que aspire nuestro patrocinado, ¿verdad? Yo ahora les voy a hablar de la generación del 9%, porque mucho se ha dicho aquí que el ideal del inicio de un socio es precisamente el inicio perfecto, ¿verdad? El inicio perfecto, que compre los 100 puntos, que haga su programa de bienvenida. Eso es una realidad. Pero, cuando la persona gana dinero en forma inmediata, aparte de recibir esos beneficios en premio, es una persona que cree más rápido en sí misma y en el negocio, ¿verdad? Y que te va a demostrar más confianza y le vas a echar ganas. Porque a la primera de cambios, porque la gente quiere ver resultados pronto. Pero yo no le puedo prometer a nadie que en tres catálogos la voy a hacer oro o la voy a hacer diamante. Ha sucedido casos de personas que lo logran así, pero son casos esporádicos, porque el negocio tiene un tiempo, un aprendizaje, no podemos volar antes de correr, ni correr antes de caminar, ni caminar antes de gatear. Entonces, cuando yo le voy como quitando así el misterio a las cosas, cuando le voy diciendo, mira, Lana, aquí me puede decir a alguien que no le gustaría ser diamante. Digo, porque a lo mejor puedo estar equivocada, ¿no? Yo siento que ya tenemos muy vendida y muy clara la idea de que es un nivel mínimo al que debemos aspirar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo hoy les voy a hablar del 9%? Porque el 9% debe de ser un paso inmediato. Una persona que quiere hacer negocio, inmediatamente la debemos hacer 9%. No esperar a que lo piense, que pase un catálogo o otro. Desde que entra y le veo la zanca al pollo, yo digo, esta persona, 9, 12 o 15 por lo menos. Rápido. ¿Y cómo? Me enfoco. Empatizo con ella. Me pongo en su papel. Me acuerdo lo bonito que yo sentí cuando apareció un 9% en mi reporte, en mi downline, ¿verdad? Por un lado mío, que es un paso chiquitito, es un esfuerzo pequeñito, en realidad. En realidad lo es. Digo, si a alguien se le hace complicado el 9%, bueno, pues yo creo que estamos en la sala equivocada. Pero de ahí va a salir el semillero que va a conducir tu negocio a ese crecimiento, a ese éxito que estamos añorando. Primero tienes que echar semillas y luego ya de ahí van a crecer las flores o los frutos, ¿verdad? Entonces, si yo me engolosino ganando maletas, que ya entró una y me ganó una maleta y entró otra y me ganó otra maleta, no. Yo tengo que buscar los resultados para mi socio y no soltarlo. Hacerme como él. A ver, ¿en qué quieres que te ayude? Al principio, ¿verdad? ¿Quieres que te mande unos mensajes? Te ayudo, ¿verdad? Acuérdense lo que dice Sarita Dorantes. Dice, primero me ves como trabajo, luego lo hacemos juntos y luego tú lo haces solo. Pero al principio tienes que ayudarle. Tienes que agarrarlo de la mano y decirle por aquí, por aquí y que sienta verdaderamente tu apoyo. Porque decir, sí, yo te apoyo, yo te apoyo. Tenemos que demostrarlo. Una persona apoyada sientes bien, o sea, te da la tabia un poquito tiempo, pues. No sabes el tiempo que te ahorras cuando capacitas bien a una persona. Pero necesitas entregarte, sentirte ella. Si yo estoy apoyando a Lupita, se los juro que yo me siento Lupita este catálogo. O sea, pienso, trato de pensar como Lupita, ponerme en su posición, calcular que ella tiene tres hijos. Yo tengo dos, bueno, pues ella está más complicada, tiene más gastos. ¿Sabes qué? Te apoyo con unos mensajes, Lupita. Tú mandas uno, yo mando a otro. Luego vemos para que tú también los puedas enviar. Vieras cómo sirven, etcétera, etcétera. Si quieres hacer unas llamadas. Si tienes a alguien que consideras importante, pátame el teléfono para saludarla, ponerme a sus órdenes. Sepa que estamos haciendo equipo. Porque ya sabemos que aquí solos no llegamos a ningún lado, ¿verdad? De hecho, a mí me ha tocado personas que son tan buenas vendedoras de otras compañías. Que me dicen, es que yo puedo hacer sola los 7,500 puntos. Felicidades. Pero te vas a perder la escalera del éxito. Aquí hay que ayudar a otras personas para sacarle todos los frutos al negocio. Entonces, el primer paso es rápido hacer a la persona al 9%. Lo rápido que puedas, en una semana, en dos, que no pase de un catálogo. Porque esa persona de buen perfil ya se te cebó si dejas que pase dos catálogos sin resultado. Inmediatamente. Porque ya se van solitas. El 9 solo se hace 12. El 12 solo se hace 15. Y hay 15 que brincan al 21. Pero, como les digo, con el resultado probado, miren. Aquí en Oriflame, bueno, pues esta es una clase elemental, ¿verdad? Todos los productos tienen un valor en dinero y un valor en puntos. 9.35 que yo le pago a Oriflame me genera un punto. 93.50 me acreditan 10 puntos. Y 935 pesos básicamente son 100 puntos, ¿verdad? Entonces, hola, Vianita. Hola, qué gusto. Este, bueno, eso es algo elemental. Es algo como de curso 2 que luego soltamos, dejamos en la orfandad y les digo que no salimos de que te va a ir muy bien, a mí me va muy bien, a fulano le va muy bien. Me gané esto, me gané el otro. ¿Cómo te lo ganaste? Eso necesitas decirle, ¿verdad? ¿Cómo empezaste tú? Entonces, vamos a ver como un ejemplo clásico. Esta tabla que vemos a la derecha, pues es la ilusión de nuestra vida, ¿verdad? Los porcentajes que podemos ganar de las gentes que traemos a la red y algo elemental que debemos tener mucha honestidad con las personas que trabajan y quieren hacer el negocio. Como Oriflame no tiene pedido mínimo, la gente luego regatea y chicatea. ¿Y qué pasa si pido 50 puntos? No pasa nada. Pero a ti lo que te conviene es hacer 100 puntos porque vamos a hacer un negocio, ¿verdad? Ahora tienes que creerme y confiar en mí. Con 100 puntos vas a ganar muchas cosas al mismo tiempo. Nunca te vas a perder de nada. Es la primera educación que tenemos que hacer en las personas. No dejarlas, no ser tan light. Tenemos que ser más agresivos para poder amarrar, para poder tejer, ¿verdad? A ti te conviene hacer 100 puntos. Ay, ya junté 80 puntos. Así puedo meter el pedido. Sí, sí lo puedes meter, pero procura completar los 20 que te faltan porque es todo lo que el negocio te va a pedir. Ahorita vas empezando y no tienes nada, pero cuando cobres mil pesos vas a pedir 100 puntos. Cuando el negocio te dé 3 mil pesos, tu inversión va a ser igual, va a ser de 100 puntos. Cuando ya estés cobrando 5 mil pesos, ya te esté generando eso, cuando te dé 10 mil, cuando te dé 15 mil, cuando te dé 20 mil, tu inversión siempre va a ser de 100 puntos. Entonces, estando el piso tan parejo para qué hacer olas a la gente que quiere hacer negocio, hay que dejarle en claro que hay que invertir por lo menos 935 pesos. Es más fácil decir las cosas de manera directa, porque a veces queremos como facilitarles. Ay, no hay problema. No, vamos haciéndoles como una disciplina de trabajo. A ti te conviene, además te veis re bien, vas a ganarte un programa de bienvenida que ya quisiera yo, ¿verdad? Porque como los programas van cambiando, el que está ahorita y siempre van mejorando, ¿verdad? Los productos, porque van poniendo al frente los productos más vendidos, los productos de vanguardia, ¿verdad? Y muy distinto, pues a lo mejor al que nos tocó algunas de nosotras que ya tenemos más tiempo en Oriflame. Aunque sea un tiempo pequeño, a mí me ha tocado tres programas de bienvenida, por ejemplo. Entonces, entusiasmar a la gente, esa debe de ser nuestra venta real. Y cuando alguien se empeña, ay, es que yo quisiera más del producto, qué bueno. Ahí en Yuli Guzmán, en la página, Yuli Guzmán tenemos la excelente capacitación de Gaby Molina. Cualquier día de estos nos lo actualiza Gaby también, ¿verdad? Porque ya vemos que van saliendo productos nuevos. Pero les digo yo, mira, tienen la ventaja. Ah, usted no me lo va a explicar, yo te explico lo que quieras del negocio, de los productos, ve la capacitación con unas palomitas, un refresco a gusto, la comodidad de tu computadora, ¿verdad? Y con la ventaja que si algo no te quedó claro, le vas a regresar al video. Ahí no tengan piedad en desgastarse en eso. Para eso hay curso 1, ¿verdad? Los tutoriales que tenemos aquí de la Líder de Corazón, Gaby, etcétera, etcétera. Entonces, no perder el foco de 100 puntos, de verdad, comparado con otros multiniveles, pues es como que la inversión bien poquitita. Aparte que nos tenemos que acostumbrar a todo usar de Oriflame, señores. Entonces, no es correcto que porque vemos algún producto en oferta en el súper, ¿verdad? Chaqueteemos, como decimos aquí en Sinaloa, o sea, le cambies. Tú consume tu propio negocio. No andes invirtiendo en algo que no te va a dar nada a cambio. Probablemente no lo veas de momento, no veas de momento el beneficio. Pero en poquito tiempo, cuando sea simplemente 9%, te vas a dar cuenta que no tienes por qué comprarle a la competencia nada. Cuando en Oriflame los productos te van a salir gratis. Gratis y ahorita lo vamos a ver en este ejemplo. Por la carrera con la que subimos este recorte de las bolitas, yo les voy a explicar. Esta persona compró sus 100 puntos, gastó sus 935 pesos en productos. Su primera ganancia, ¿verdad? Son 280 pesos por el descuento que le van a hacer. Si la persona usó los productos, los ahorró, es una ganancia. Y si los vendió, pues es una ganancia con más razón. Pero el ahorro, que es la primera ventaja aquí, no es el objetivo final. El objetivo final es hacer una red, ¿verdad? Porque la red es la que nos puede dar la famosa independencia financiera. Aquí vamos a ver unos errores de impresión. Pero aquí esta persona decidió probar con 5 invitados. Yo a veces veo gente que dice, ah, ya invité a una persona. Y sienten que se merecen un trofeo. Hay que invitar de 6 para arriba, señores. Para hacer negocio hay que invitar muchas personas. Porque muy poquitas nos van a seguir en el camino del reclutamiento. Muy poquitas nos van a duplicar la red. No todas nos van a duplicar, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos muchas, muchas, muchas personas. No conformarnos y sentirnos así. Ay, ya recluté una, ya recluté dos, ya recluté tres. Siempre, yo ya les he comentado en otras pláticas, hay que dormirnos. Bueno, pues yo que soy católica y que me encomiendo, doy gracias y esa cosa. Y luego pienso, ¿a quién le voy a hablar mañana temprano? Siempre pienso. ¿Verdad? A lo mejor encuentro a la persona, a lo mejor no la encuentro. A algunas les voy a hablar de crédito, a otras les voy a hablar de hacer una reunión de oportunidad. A otras que si ya se van a animar a hacer su primer pedido. Pero siempre empujando, empujando. Entonces, esta persona ya probó, le gustaron sus 280 pesos que ahorró. Y lo que más le gustó es que se consiguió unos regalitos bien padres, bien baratos. Y aparte lo que usó para su casa, a toda la familia le encantó. Entonces, sí, sí invitó. Invitó ahí a algunas vecinas y amigas. Les digo que aquí van a ver un error de impresión. Pero todas las personas pidieron 100 puntos. Porque ya me fijé cuando revisé que la segunda no tiene 100 puntos y la cuarta dice 1000 puntos. Pero todas pidieron 100 a excepción de la quinta, que pidió 50. Eso es para probar que en Oriflame cada quien puede comprar lo que quiere cuando quiere. Y el éxito de esta compañía está basado en el autoconsumo. Entonces, vale, ¿verdad? Ahí hay cuatro personas pidiendo 100 puntos. Una que pidió 50 y una vivilla que de una vez ya se trajo dos para aprovechar la plática y ya las inscribió también. Y con la suerte que le salió ahí una compradora compulsiva, ya vieron. Hubo una persona que compró 250 puntos. Hay compradores así, porque de pronto en las redes hay muy buenas vendedoras. De pronto en las redes hay personas que les gusta probar de todo o que todos sus regalos los hacen de aquí de Oriflame. ¿Verdad? Entonces, ella rápido se va a generar, aparte de su ganancia, ¿verdad? De 961 pesos que fue su ahorro de origen, se va a generar un bono del 3% y el 3% de la cantidad que compró son 67 pesos. ¿Verdad? Ok, solita, no necesitó sumar a nadie. Pero la que invitó, la que aparece aquí en blanco, que ahorita ya le van a aparecer sus puntos. Oriflame la va a calificar por 450 puntos. ¿Por qué? Porque de ti para abajo todo se suma. Digo, esta es una clase elemental, super elemental de Oriflame, pero voy a llegar a una conclusión que es el mensaje que les quiero llegar. Pero tengo que recorrer todo el camino, porque a veces tomando atajos dejamos a la gente en ascoas. Y hay que saber explicar, más si son sencillas las cosas, saber que explicarlas bien para que la persona le quede claro. A esa persona la van a calificar por 450 puntos, porque ella tiene 100, una invitada tiene 100 y otra 250. 450 puntos en la tabla, que la tabla de puntos es fija, ¿verdad? Ahí está, hay aquí una lámina, no me permite bien, pero son más de 4 mil pesos de compra. El 6%, creo que son 200. Alguien me puede decir, es que hay una lámina, ustedes tienen limpia la presentación, pero yo tengo aquí figuras en mi pantalla. 185 pesos es lo que le va a restar, pero ¿cuánto es el 6% de 4 mil 207? Es 261 pesos o una cosa así. Ah, 252 pesos, eso es el 6%, menos el bono que le van a dar a la invitada de abajo, ¿verdad? Van a quedar 185 pesos. Recuerden que las ganancias en este negocio son residuales, y para abajo se restan las que contribuyeron contigo en el equipo a juntar puntos, ¿verdad? Y que se ganaron por sí mismas su propio bono. Entonces, aunque el 6% sean 252 pesos, le van a descontar los 67 de la de abajo y le van a dar un bono de 185 pesos. Ya tenía 280 de ganancia o de descuento, bueno, pues estos 185 son más. Pero lo que queremos analizarte es a ti, a ti que estás arriba, ¿verdad? Queriendo ser 9% rápido, a la primera de cambios. Los tuyos van a ser 900 puntos, ¿por qué? Porque hay que sumar los puntos del primer nivel y del segundo nivel. Ya sabemos que Kenoriflense suma cuarto nivel, quinto, sexto, séptimo, octavo, y toda la profundidad al infinito que del negocio. Si encontramos petróleo allá abajo, pues también se nos suma, ¿verdad? Entonces, no hay límite, pero aquí estamos viéndolo con pasos sencillos, digeribles. Que la gente se sea capaz, que se sienta capaz de hacerlo en un tristraz. Esto que le estamos mostrando. Que digan, ah, de veras, está muy fácil, ¿verdad? Entonces, 900 puntos sale de la suma de sus puntos, más los del primer nivel, más los del segundo nivel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? 900 puntos son 8,415 pesos que compraron entre todas. Mmm, 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 mmm. Aquí, no sé por qué la lámina se subió errónea. Pero bueno, el 9%, ya que ya ganó esa persona, porque la tabla dice que 900 puntos es el 9%, son 757 pesos. 757 pesos menos lo que le dieron a los socios que generaron bono abajo de ti, que en este caso son 185 y 67. Porque si se da cuenta, no todas las personas ganan bono, tienen que hacer de 200 puntos en adelante para ganar un bono. Pero bueno, los 502 pesos, perdón por el error que tenemos aquí gráfico, no sé qué pasó, yo si cambié esos números. Este, te van a dar 505, es la bonificación que te va a dar, 505. Más, ahorita que estamos en campaña de bonos extras, una persona que llega al 9% le dan 400 pesos, me siguen allá arriba de la pantalla. A esa persona, o de flame, al final, de su primer catálogo le va a dar 905 pesos. Además, ya se está quedando con 935 pesos de producto, que lo puede usar y va a ser un ahorro, lo puede vender, puede ser dinero. ¿Verdad? Que dan un total de 1835 pesos. Aparte, como está en 100 puntos, en cuatro catálogos va a juntar más de 2750 pesos en producto del programa de bienvenida. Entonces, en este momento, cuando la persona obtiene un resultado tan inmediato, que todo lo que tú le digas, a partir de ese momento, te conviertes en el eje de su vida, porque ve un resultado pronto. Si yo la dejo, que inscriba una, o inscriba dos, la dejo que se conforme con 67 pesos, que son muy buenos, de bono, no le va a resolver sus problemas, porque no le alcanza ni para pagar el agua. Necesitas darle un resultado más consistente, ¿verdad? Entonces, yo que he hecho en mis últimos 21% que es, los he montado, le digo, déjame probar, y ojalá estuvieran por aquí Lupita, Pati, Ere, de Durango, que son mis últimas líderes, ¿verdad? Porque, de hecho, cada una venía de compañías distintas. Le dije, no, no dejes, no dejes tu negocio, pero haz conmigo un catálogo o dos, para que veas lo que es 6.9%. Y aparte, si yo hubiera hecho esta estructura, y ojo para cuando haya otra campaña de reclutamiento, si se fija en la persona, aparte se ganó las maletas. ¿Ya vieron? Tiene 4 resultados de 100 puntos. Entonces, es mucho ganar, tienes que demostrarle en poco tiempo, rápido, un resultado. De ahí no te preocupes, solo se va a ir para adelante, esa red se va a empezar a duplicar, porque ella va a contar en un poco tiempo un testimonio de ganancia real, ¿verdad? Pero se lo tengo que despellejar, se lo tengo que explicar. Estas gráficas se pueden hacer de acuerdo a la pretensión que tenga el socio. Él dice, yo no quiero ser 9, quiero ser 15. Pues, ayúdenle a hacer este mapa mental, para que sepa lo que tiene que hacer. Cuando una persona ve un resultado pronto, tengo que insistir, es cuando el negocio se va rápido. No hagan socios que les den a ganar premios. No hagan socios que se conformen en el programa de bienvenida. Hagan socios que se perfilen para líder, hasta la gente que nunca había pensado en ser líder. Teniendo esta ganancia, se siente con esa capacidad. Descubre su potencial, porque al final todos tenemos ese potencial, ¿verdad? De querer destacar, de querer progresar, de querer, pero la mayoría no lo desarrollamos. Dale un elemento de desarrollo a las personas y vas a tener muy buenos resultados. Yo les quiero hablar aquí de esta gráfica. Todos conocen Pedigree, contéstenme, es la marca líder, ¿verdad? En la categoría de alimentos de perros y gatos. Es una de las compañías más grandes y más ricas del mundo. ¿Ustedes creen que esa familia riquísima es porque comen muchas croquetas? No, es porque saben hacer su negocio. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que saber hacer nuestro negocio. Y para tener equipos de liderazgo, tenemos que generar los líderes, ¿verdad? Y arrancarle a la gente todo lo que quiera dar. Va a haber poquitos. No te frustres por eso. No toda la gente va a dar este ancho. Pero ocupamos nomás seis para ser diamante. Nomás seis personitas ocupamos para ser diamante, perdón. Entonces, con seis que encontremos, ya hicimos la primera de hecho de nuestra carrera. ¿Verdad? Necesitamos saber, enfocar y darle a la gente lo que necesita. Y esta gráfica me recuerda el otro día que en Culiacán estoy trabajando con otras líderes que hemos hecho un equipo muy padre. Y gracias a las sugerencias de otras que ya experimentan esto y que les agradezco que tomen una llamada y que sean capaces de compartir la experiencia. Porque todos también pensamos que el negocio es de nosotros para adentro. Pero también podemos trabajar por los de afuera. No pasa nada. No hay secretos aquí. A mí, ¿qué se me quita? Con compartir algo que me funciona. Si con decirlo no se va a lograr. Tú lo tienes que hacer. Aquí cada quien tiene que operar. Aquí cada quien tiene que hacer su chamba. Entonces podemos decir lo que sea. O sea, depende de los demás que lo vayan a hacer o no lo vayan a hacer. Entonces, yo he encontrado en esta familia, en Líderes de Corazón, gente compartida que me dice, mira, yo ya trabajo con otras líderes de aguas y esas. Lo he hecho en Culiacán y me ha funcionado muchísimo. Ahí tengo ya muchas amigas que estamos trabajando muy padre, muy a gusto, con unos resultados excelentes. Y un día que estaba dando, esta yo la pongo en mi reunión de oportunidad, esta de las croquetas que me encanta. ¿Verdad? Porque la gente siempre tiende que quiere vender y conocer más del producto y hacer demostraciones y poder faciales. Y eso no, 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 no. Eso hacen en otra compañía. Eso hacen en otra compañía que no van a tener el éxito. Y una señora llega y se asoma. Y yo estaba entrada con el micrófono. Y le digo, plásele señora, mire, aquí todavía tenemos un lugarcito en la esquinita. Y yo le digo, ay, perdón, no, 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 me confundí de plática. ¿Cómo que se confundió de plática? Le digo, sí, dice, es que no, no, a mí me dijeron que era de belleza, no de veterinaria. Y ja, 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 todo el salón, ¿no? Explota en risa, pues ella llega y ve una fábrica, una foto de pedigría y bueno, pues, este. Pero esto les puede servir. A mí no me gusta extenderme mucho. De hecho, voy a cerrar y me voy a disculpar de antemano porque terminando esto de los cuatro acuerdos toltecas, que además es filosofía mexicana, ¿verdad? Diseñada por nuestros antepasados, que es un libro, el que ven ahí, se los recomiendo. Se llama Miguel Ruiz, el sacó de la filosofía tolteca unos pasos esenciales que a mí en lo personal me sirven mucho, mucho en el negocio. Sé impecable con tus palabras. Siempre di algo que le puedas cumplir a la gente. Si le dices que vamos a lograr esto, pues te pones mangas de camisa y te pones a chambear. Si la persona quiere, yo quiero, ¿verdad? Si la persona jala, yo jalo. Y el resultado ahí lo vas a tener. Ay, no está, señor, es puro cuento. El que lo quiera, así lo va a tener. La persona tiene que querer. Ojo, no le hagan la chamba a nadie. La persona tiene que querer. La otra, no tomes nada personal. No tomes nada personal porque no sabemos qué días está pasando esa persona, qué problemas traiga que la hayan hecho reaccionar de tal o cual forma. No es que tú le caigas bien o que le caigas mal. A veces las personas tenemos reacciones de acuerdo al momento que estamos viviendo. Las mujeres tenemos días especiales en el mes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, puede que su papá esté enfermo, se le haya muerto una tía querida. Entonces, a veces cometemos el error de engancharnos por la forma en que alguien nos contesta. Yo no voy a decir que soy una blanca paloma, porque de pronto me prendo cuando algo no me gusta. Pero tengo, pues, no sé, Dios me regaló esa gracia, esa virtud de que no me dura 24 horas la molestia, pues. O sea, no me lo tomo verdaderamente personal. A veces no me gusta y puedo, pero me contengo y yo sé que en dos, tres días me voy a estar riendo de mí misma, de lo que me enojea. Ay, qué simple que digas, Graciela. Me lo digo a mí misma en el espejo. Hagan esa práctica. Es muy buena. No hagas suposiciones. No es que yo creo que Mariquita no va a poder. Tú, si tienes una idea para Mariquita, lánzasela. Deja que ella decida. Deja que ella marque las pausas. Tú no supongas si va a poder ir, si no va a poder ir. Tú pídele las cosas. No la trates como una persona con debilidad mental. Trátala como una empresaria que quiere ser. ¿Verdad? Tú como empresaria trata a tus socios con ese respeto de empresarios. Y no los andes subestimando. Ay, no, a ella no le digo porque no creo que pueda. No creo que la haga. Ay, no, no. Ella que no participe en la reunión de oportunidad porque medio que tartamudea. Fíjense que cuando el dinero empieza a entrar a la bolsa, hasta la tartamude se quita, ¿eh? O la gente ya ni te nota los tartamudos. No sé qué de las dos cosas es lo que pase. Pero, este, no hay que suponer nada con nadie. Y por último, haz siempre lo máximo y lo mejor que puedas. No hagas esfuerzos a medias porque gastas la misma energía. Y esto yo sí que lo aprendí y lo bebí de Yuli Guzmán. Ella nunca anda con chiquillerías, ¿verdad? O está lo mismo hacer cosas chiquitas que hacer cosas grandes. Entonces, siempre piensa en grande. No te limites a ti misma. Y a tu gente enséñala a pensar en grande también. No la traigas ni la chaparres. Tú suéltale, suéltale la idea, ¿verdad? Y háblale con la seguridad y la certeza de que estás en un camino donde le vas a poder mostrar un resultado. Me da mucho gusto haberlo saludado. Les doy las gracias. Les doy las gracias.